Queridos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, hace muchos años, ya casi 16, que venimos trabajando juntos. Y juntos logramos cambios y transformaciones que parecían imposibles. Y aunque soy consciente que todavía falta mucho, me llena de orgullo mirar para atrás y ver todo lo que conseguimos. Este año, los porteños vamos a tener una nueva oportunidad de elegir quién queremos que nos represente como jefe de gobierno. El voto es la mejor manera de defender nuestro futuro. Es el momento que decidimos, con total libertad, qué camino queremos tomar. A mí, como jefe de gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la ciudad. Y hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las paso, el 22 de octubre las generales, y el 19 de noviembre el ballotage, si lo hubiese. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios. Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente. Y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la ciudad en el 2015 y que también promovimos, junto a todos, juntos por el cambio, a nivel nacional. Mi compromiso es que sea una realidad en todo el país en el próximo gobierno. Y quiero que la ciudad esté a la vanguardia de este cambio. La boleta electrónica, además, nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la ciudad. Yo confío que entre todos vamos a seguir haciendo realidad la ciudad que soñamos. Y yo, como he dicho muchas veces, voy a apoyar a un candidato de mi partido, que es el PRO. En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy. Muchas gracias.